El presidente López Obrador aseguró que el cártel priista de las medicinas no va a regresar tampoco este año, ni el próximo, ni en todo el sexenio. En este cártel nos desaban Madrazo, Malnio Fabio, Gamboa, Narro y toda una fauna nociva. De ninguna manera, están absolutamente vetados. ¡Mexicanos al grito de guerra! Ya están disponibles las nuevas playeras de Mecanso Ganso, pero en esta ocasión, el ganso rudo, que finalmente hay que ponerse los guantes para impedir cualquier intervención extranjera. Esta y otras playeras y otros productos los puedes comprar en la tienda oficial El Chapucero. En la descripción de este video te dejo el enlace de la tienda. Lanzan petición para implementar visa para estadounidenses que quieran entrar a México. Mismas reglas, mismos costos, mismos trámites. Yo estoy de acuerdo. ¿Y tú? Bueno, la verdad es que es una buena propuesta pagarle a los gringos con la misma moneda. Si ellos se ponen bastante chechos a la hora de sacar la visa para los Estados Unidos, ¿por qué no habría que preguntarle a los estadounidenses que vienen a México? ¿A qué vienen? Vienen huyendo, vienen a crear desestabilización, vienen a unirse a los conservadores. Y eso va a ser importante a partir de ahora, porque como lo hicieron en Venezuela, como lo hicieron en Bolivia, como lo han hecho en Argentina y en muchos otros lados, lo hicieron en Brasil en su momento. Muchos agentes, muchos gringos viajan tranquilamente a desestabilizar a los países y a dañar a los pueblos. Esa es la realidad. Entonces, ¿por qué no tendríamos que tener un control sobre con qué fines viene, de qué manera piensa? Todos exactamente como te buscan los gringos a ti. Si tú quieres entrar, ¿por qué no se lo implementas a ellos? Es una buena pregunta. O sea, hay verdaderamente dificultades en términos de relaciones de los países. Pero la pregunta siempre va a ser válida. A ver, ¿por qué no les ponemos visa a los estadounidenses que quieran entrar a México? Una buena pregunta. En estos tiempos en los que los gringos están encima de México con todo. Príncipe Harry está en el McDonald's de Canadá trabajando. ¿Saben que renunció a la realeza? La realidad es que los medios, los socialiteros, ahí lo venden como una gran tragedia y como una gran proeza. La realidad es que él lo que pidió formalmente fue echar la hueva en Canadá. O sea, ya porque la realeza les da toda la lana del mundo, pero les exige ciertas reglas, ciertos compromisos públicos, etc. Y lo que Harry quería, pues tiene lana, o sea, tiene lana de la familia de la mamá, evidentemente, tiene lana por el lado del papá. Tienen patrocinios publicitarios brutalmente escandalosos, millonarios. O sea, dinero no les hace falta, ni les va a hacer falta. Siguen contando con protección, simple y sencillamente que ya no soportaban a la abuela. Pues ya, la verdad es que la reina está muy hecha a la antigua. Ellos quieren ser, quieren la vida fácil. Es lo que ellos han conocido siempre. Y bueno, pues los que crean que va a ir a trabajar a Canadá, como dicen que la esposa Megan va a trabajar, no sé de actriz o algo así, que no sé qué. No, hombre, no se lo han creído. Simple y sencillamente dijeron, saben que ya no queremos hacer nada. Ahí nada más, déjennos este como príncipes y nos vamos a Canadá. Y la abuela dijo, pues bueno, ya que se vaya, ¿no? De seguir haciendo escándalo acá y haciendo todo un desayuno y amargándole la vida a medio mundo. La mujercita que tiene, pues mejor, vámonos. Que se vayan a Canadá y así. Pero no, no van a ver a Harry trabajando en un McDonald's, de ninguna manera. Bueno, siguen los memes del aeropuerto verdaderamente. Si no me quisiste así, no me busques cuando ande así. Todavía no se define, pero ya se dijo que el 30 de enero, el 31 de enero, el gobierno va a ver cuál, cómo avanzaron las cinco opciones que había. Y el 15 de febrero se anuncia si hay sorteo o no. Por lo que se ve, va a haber, francamente creo que va a haber sorteo. Porque parece que los empresarios no muy le están queriendo entrar porque tendrían que ser, creo que una docena de empresarios. Y eso de compartir y un avión tan grande y quién le va a dar mantenimiento y para qué lo va a usar. O sea, como que no. Es como si te compras un carrito, ¿no? Entre varios, pues no, como que no, no jala, ¿no? Y este, y pues el coreano ofreció 125, ni un peso más, no se va a subir ya. Ofreció 120, luego pues dijo, bueno, pues vamos a entrarle 125 millones de dólares. El gobierno dijo, no, 130, entonces se ve difícil. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero yo creo que la rifa sale bien, entonces se me hace que la rifa va a acabar haciendo. Así que vayan alistando sus 500 pesos dotis. El presidente López Obrador aseguró que se va a ver, va a haber un informe el próximo jueves, si no me equivoco, de Irma Eréndira Sandoval, la secretaria de la Función Pública, sobre en qué quedó esta investigación en contra de la mafia de farmacéuticos, que eran encabezadas por Roberto Madrazo, que fue adversario y vacérrimo del presidente López Obrador cuando estaban en Tabasco, por Miguel Ángel Osorio Ochoa, el secretario de Gobernación de Peña, por Manuel Fabio Beltrones y Emilio Gamboa, que son dos de los personajes más impresentables que pueda tener el PRI, y por el propio José Narro, que de rector de la UNAM pasó de pronto a ser secretario de salud de Peña Nieto y pasó a encabezar este cártel de las medicinas en las que se repartían entre un grupo de proveedores, fingían todos los concursos, se tenían repartido todo, 241 mil millones de pesos se repartieron, para que vean la fortuna inmensa que tienen entre Madrazo, Cho, Manuel Fabio, Emilio Gamboa y toda esta gente, verdaderamente execrables, unos tipos, no hombre, ya para qué hacer corajes, esa época ya se acabó, ya no hay un cártel de las medicinas, ese es un gran avance en México, pero ojo, están, porque le preguntan a presidente, están vetadas y dice, bueno, vamos a ver qué dice la Función Pública, en este momento no se les ha dado jugada para absolutamente nada, hay que ver qué dice la Secretaría de Función Pública en el próximo jueves, seguramente van a acabar sancionadas, el procedimiento va a ser que no pueden participar en concursos, y si finalmente no lo entienden por las buenas, tendrán que entenderlos por la mala, porque siguen haciendo sabotaje, todavía ahorita se siguen poniendo un poco flamencos, entonces hay que darles ahí un llegue, un estate quieto a todos, esta fauna priista de las medicinas, imagínense ustedes, políticos vendiendo medicinas, sólo en México. Albañiles que construyeron caminos artesanales en Oaxaca regresan a AMLO, 267 mil pesos que sobrar, verdaderamente que es una proeza lo que ha ocurrido, este fin de semana el presidente López Obrador fue a inaugurar caminos en Oaxaca, caminos que eran verdaderamente sorprendentes de concreto hidráulico, hechos por los propios campesinos que pusieron la mano de obra, administraron el dinero verdaderamente súper bien, se lo han dado al gobierno, nunca hubieran hecho, pero ni hubieran raspado ahí el lodo y la terracería que siempre había, la gente está contenta y son tan honestos que sobraron 267 mil pesos, no se los agarraron, no lo destinaron para otra cosa, estaban destinados ese dinero a los caminos, sobró ese dinero, se lo regresan al presidente López Obrador, que él decida qué es lo que va a hacer. Y vean ustedes, nombre, y estábamos viendo estas imágenes del fin de semana, en las que el propio presidente le regalaron cualquier cantidad de cosas, la gente muy humilde es la que más da, es sumamente desprendida, quien haya tenido la oportunidad de ir a comunidades lo va a poder comprobar, verdaderamente de eso sí puedo dar testimonio, la gente en las comunidades es generosa como ninguna otra. Qué bueno, esta honestidad y este gesto de regresar lo que sobró, seguramente se les van a decir, les van a decir, saben qué, empleenlo en algo que se necesite ahí en la comunidad, pero llama ya el solo gesto de decir, ahí está lo que sobró, no me lo clavé, no nos quedamos, no lo agarramos a la mala, habla muy, muy bien del pueblo mexicano. Para que vean que no todos son corruptos como Borola y su bola de conservadores. Prensa convencional al servicio de los conservadores, la represión en Yucatán, un ejemplo verdaderamente silencio absoluto de la prensa que estuvo al servicio de Borolas, de Peña y de todos. La prensa nacional ni por enterada se dio que ocurrió una represión tremenda en Yucatán a manos de Mauricio Vila. Ni siquiera, no pasó nada, ahí no hubo nada. Quedaron callados completamente todos los de la prensa, los que en redes sociales se desgarran las vestiduras, pero hubiera sido el presidente, en un evento el presidente López Obrador, hubieran pedido la intervención de Estados Unidos para evitar la tiranía. Así, así de hipócritas son. No dijeron absolutamente nada de lo que hizo el PAN. Para que vean ustedes la calidad de la prensa que ya está verdaderamente muy rebasada en México. Si quieres anunciar tus productos, servicios, aplicaciones en el canal del Chapucero o el Chapucero USA, envía un WhatsApp a este nuevo telefónico o un correo electrónico a esta dirección.